observación no no me ha mensajeado el hermano el hermano Fabián por lo menos en el día de hoy no pero parece que ya estamos en un acuerdo establecido de que él tiene cultos que les llama martes proféticos allá en la iglesia con nuestros amados y preciosos hermanos en la iglesia Eloy en el sur de Guayaquil, Ecuador así que hermanos míos estoy tratando de continuar con lo que hace ocho días estuve predicando tengo entendido que nuestro hermano Fabián quien es pastor en ese lugar está presentándoles esta transmisión diferida a ellos para el día de mañana es por eso por lo que ahorita estoy tomando la libertad de continuar con este estudio él le llama martes profético aún cuando hoy es el día que es hoy hoy es día lunes y estamos con la continuación de este estudio que hace ocho días iniciamos el estudio que hace ocho días iniciamos lleva por título el señor de la mies el señor de la mies este es el título de nuestra lección para nuestros hermanos de la iglesia Eloy por lo cual además de saludar a todos nuestros amados hermanos que ya son de familia a través de la internet además de saludarlos a ellos quiero saludar de una manera muy especial a nuestros hermanos de la iglesia Eloy hermanos que Dios los bendiga enviamos desde aquí desde rinconcito de la ciudad de México enviamos un saludo para todos ustedes todo nuestro cariño todo nuestro amor para ustedes nuestros amados hermanos estamos adelantando el estudio de martes profético para que ustedes sigan oyendo algunos aspectos sobre profecía y déjenme decirles así como he estado hablando con ustedes amados míos acerca de los aspectos proféticos es muy interesante amados míos que tengamos muy en consideración que la profecía hermanos míos es algo muy delicado que no debe de ser tratado únicamente a la ligera desgraciadamente se han levantado muchos, muchos escatólogos no sé de dónde ellos adquirieron el título de escatólogos no lo sé, no me interesa tampoco solamente quiero advertirles a ustedes que los aspectos proféticos que en la palabra de Dios están escritos deben tratarse siempre con mucho cuidado con mucho detenimiento puesto que es algo muy delicado errar en ello puede enfriar el corazón de las gentes errar en poner y establecer fechas, horas, mes y año es algo que puede traer grandes blasfemias en la gente aun cuando yo no estoy de acuerdo en que la gente utilice un texto bíblico que mi Señor Jesús utilizó cuando Él dijo el día y la hora nadie lo sabe pero tenemos el principio de que desde el momento hermanos míos desde el momento en que el Señor nos deja oír su voz nos deja que hayan sonidos de que el Señor ya viene que el Señor ya viene prepárate y puedo hasta utilizar lo que muchas veces puede uno ver lo que plasma la gente a través de la internet cuando pone o escribe o sube un reportaje un gallo que está cantando un gallo que está cantando y en su en su kikiriki está diciendo prepárate Cristo viene y esto corre por las redes sociales en la internet y todo mundo ve eso hay quienes se burlan hay quienes dicen wow esto es verdadero hay cristianos son primero los cristianos los que dicen perdóname pero el día y la hora nadie lo sabe y luego encuentran por ahí un huevo que acaba de poner una gallina y que creen el huevo dice prepárate Cristo viene yo no sé cómo la gallina tragó un poco de tinta y una pluma para haber escrito en su blanquillo que puso pero la gente se burla y dice el día y la hora nadie lo sabe y aún cuando yo las palabras que voy a decir quiero que entiendan mi indignación mi indignación es mayúscula cuando oigo a esta gente hablar de esa manera es que del día y la hora nadie lo sabe saben cómo yo interpreto esas palabras las interpreto como rebelión como rebeldía como burla escarnio y a la vez que no aman la venida del Señor cualquier persona que llega a hablar de esa manera con escarnio con burla diciendo es que el día y la hora nadie lo sabe hermanos inmediatamente yo pienso esa gente pobre gente que infeliz y que desdichada ha de ser esa gente porque no ama la venida del Señor y la palabra de Dios dice que debemos amar la venida del Señor debemos estar preparados amando la venida del Señor y cualquiera que ama la venida del Señor en lugar de que se burle y diga el día y de la hora nadie lo sabe porque no doblan rodillas porque no dicen Señor y si si y que tal si a lo mejor si que tal si a lo mejor de verdad Señor tú vienes ya como no hacen eso eso es lo que me indigna como no dicen oh Señor ya desde que dicen desde que hablan murmuran dice un dicho popular cuando el río suena es que agua lleva y cuando la gente empieza a oír de todas estas cosas y empieza a hablar de todo ello no es momento para decir es que el día y la hora nadie lo sabe eso solamente lo va a decir Satanás en tu corazón te lo va a decir con escarnio con burla con con blasfenia yo estoy de acuerdo que mi Señor Jesús dijo esas palabras y yo las respeto cuando mi Señor las dijo pero no cuando las dicen ustedes ustedes que Satanás les hace decir perdóname pero el día y la hora nadie lo sabe que quiero decir con esas palabras quiero decir que todavía quiero andar en mis correrías quiero andar en mis parrandas quiero andar en mis todo montón de pecado que me venga a la mente al fin que día y la hora nadie lo sabe pero cualquiera que es temeroso de Dios cualquiera que es temeroso de Dios simplemente dice Señor cuando ya empiezan a sonar estas cosas es el shofar de tu profecía es el shofar de tu corazón diciendo hey prepárense hey prepárense porque voy para allá pero la gente parece que está actuando de una manera irreverente y respetuosa así que amados míos solo quiero recordarles a ustedes que durante todo este tiempo jesucristo y su esposa gobernarán y reinarán con justicia y paz en toda la tierra cual tiempo déjenme hablarles de este tiempo apocalipsis capítulo 20 versículo 2 y 3 apocalipsis 20 versículo 2 y 3 y la palabra de Dios es muy clara amados míos la palabra del Señor es demasiado clara para dejarnos ver claramente lo que nos está diciendo entonces dice la palabra de Dios apocalipsis 20 2 y 3 dice y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y satanás y le ató por mil años y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo por eso estoy diciendo mis hermanos que durante ese un poco de tiempo ¿verdad? pero durante todo el reino milenial Jesucristo y su esposa reinarán y gobernarán con justicia y paz sobre la tierra es hasta entonces cuando verá el Shabbat que Dios tanto anhela que la tierra tenga Dios tendrá un Shabbat aún para la tierra y la tierra y sus habitantes disfrutarán de un sábado de mil años cuánto durará ese sábado durará mil años en nuestro estudio que hemos estado desarrollando encontramos una asombrosa y temible revelación de Jesucristo ministrando el juicio y la ira de Dios estos episodios amados míos serán cumplidos de forma literal y no son el producto de la imaginación del hombre qué tristeza qué verdadera tristeza ha de ser para muchos cristianos amados míos el pensar que todo el cumplimiento de las profecías las cosas que Dios ha hablado todo aquello que Dios ha manifestado en su hermosa palabra qué tristeza cuando hay gente hermanos míos que simplemente se dan a la idea de decir todo eso es espiritual amados no es espiritual todo el libro de apocalipsis todas aquellas cosas que van a acontecer en apocalipsis amados míos déjenme decirles esto es real no es algo vuelvo a repetirles no es algo espiritual va a ser literal así que hermanos esto es lo que debería de ponernos en sobreaviso y temblar y y y y temblar ante todos los acontecimientos que sucederán el libro del apocalipsis mis hermanos es un relato profético de Dios de eventos actuales que suceden en la tierra o van a suceder durante el terrible tiempo de juicio de la ciega de Dios la justicia de Dios amados míos se mueve de manera lenta pero segura así que si usted cree que ya Dios se olvidó de tus pecados de tus blasfemias de tus latrocinios y de todos tus delitos que has cometido contra la palabra de Dios contra el pueblo de Dios etcétera hermano eso jamás sucederá todo está presente en la vida de Dios y como vuelvo a repetirte los juicios que vendrán sobre la tierra que más adelante estaremos estudiando de una forma u otra son juicios literales no son espirituales santos todo va a ser literal así que entonces más nos vale estar preparados miren amados hermanos la justicia de Dios ya les dije se mueve de una manera u otra él no quiere que alguno perezca él no quiere que ustedes pasen por esos periodos pero estas cosas son terribles porque él no tiene él no quiere que ninguno perezca pero saben que va a suceder muy pronto y Dios quiere Dios está haciendo todo lo posible por llevarte el mensaje por llevarte la palabra pero desgraciadamente la gente no quiere oír no quiere entender siempre están en sus negocios en sus cosas siempre se mueven en sus enojos en sus rencillas en su sed de venganza tratando de vengarse de fulano y mengano su tangano y decir yo tengo el poder de vengarme y saben que cuando vengan arrastrándose a decirme o a pedirme van a ver a donde los voy a enviar hermanos eso no es de ningún cristiano ni siquiera de un cristiano mediocre o zancochado entonces en qué posición quedamos amados en qué posición quedamos estos juicios van a llegar pero estas cosas son terribles y temerosas que van a suceder muy pronto a causa de los obstinados e impúdicos pecadores que nunca han entregado su vida a Cristo amados sin la misericordia de Jesucristo cubriéndonos es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo cuando uno merece el juicio justo y recto de nuestro Dios bendito su santo nombre amados la puerta de salvación a través de la gracia aún sigue abierta aún continúa abierta pero tienen que ver que estamos a punto de que se cierre la puerta de la gracia la Biblia lo dejó establecido la Biblia lo dejó claro vamos nada más por ver un versículo en el libro del Evangelio de Lucas quiero que veamos solamente algunos aspectos algún aspecto ahí dice en el versículo 24 el versículo 24 y dice así la palabra de nuestro Dios si ya lo tienen listo capítulo 21 del Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 24 dice la palabra de Dios y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada de las gentes ahora hasta ahorita amados míos observen Jerusalén aquella ciudad que se convirtió en la gran ramera porque así lo establece la Biblia no lo digo yo no lo estoy diciendo yo lo dice la Biblia Jerusalén es la dromedaria que dio sus sangres envuelta en sus sangres se dio a sus amoríos como lo dice en Ezequiel capítulo 16 y estando ahí dando sus amores a todas las naciones se convirtió en una ramera una ramera de rameras y cuando la Biblia dice ramera de ramera la misma Biblia lo dice si ustedes creen que estoy hablando grotescamente en casita cuando yo termine de predicar lean su Biblia en Ezequiel 16 y dice entre sus versículos una ramera cobra por sus servicios por acostarse con un hombre o con hombres pero tú Jerusalén eres peor que una ramera porque tú le pagas a tus amantes wow esas son palabras fuertes y no están dichas por mí leanlo en sus Biblias entonces que dice aquí dicen dice y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén esa ciudad ramera que es ahorita será hoyada de las gentes vean las noticias vean cualquier noticiero serio a ver si por ahí hay alguno deben de haber algunos serios ¿verdad? y vean como Jerusalén está siendo atacada por todos los que vienen a ella y abusan de esa ciudad ya despojada y está siendo hoyada ¿cuánto tiempo va a durar eso? la paz no la va a poner ni Osama Osama ¿se llama ese hombre ahí en Estados Unidos? Obama Obama él no va a poner la paz no lo va a poner nadie la paz la va a poner cuando dice la Biblia cuando se cumpla el tiempo de los gentiles cuando se cumpla el tiempo de los gentiles no tengo mucho tiempo para hablar sobre eso del asunto del tiempo de los gentiles cuando que en realidad es muy interesante leerlo estudiarlo pero déjenme decirles santos es muy importante que ustedes comprendan esto porque está por terminarse el tiempo de los gentiles mientras Jerusalén Pakistán Irak y todos esos países que están en el cercano oriente todos esos países estarán en guerra porque está profetizado con esas palabras así que lo que va a venir a traer el corte y un término a todas esas vejaciones que están haciendo de la Jerusalén literal será cuando el tiempo de los gentiles se termine y saben que este tiempo de los gentiles está por terminar ya en cualquier segundo puede suceder antes de que yo termine este estudio puede ser cuando termine puede ser durante los siguientes días pero esto está por terminarse si ustedes no lo creen o van a tomar ustedes la actitud como dije hace un rato del día y de la hora nadie lo sabe van a comportarse absurdamente unos tontos estúpidos que van a hablar solamente porque tienen boca hermanos tengan cuidado tengan mucho cuidado así que ahora por eso dice hasta que los tiempos de las gentes en otra versión dice de los gentiles sean cumplidos hasta que el tiempo de los goyín sean cumplidos está claro eso así que hermanos a manos míos la puerta de salvación a través de la gracia todavía sigue abierta pero está empezando ya a a rechinar sus goznes porque las puertas de la gracia están a punto de cerrarse nos encontramos santos a la orilla del cumplimiento de las profecías escritas en el libro de apocalipsis así que ahora entrando ya en nuestro tema hice una pequeña conversación a manera de introducción así que ahora santos consideremos en serio estas advertencias así que vamos a comenzar vamos a iniciar aquí en el pizarrón tenemos lo que es el estudio de el señor de la mies quiero que por favor me sigan porque ahora ya no pudimos fotografiarlo llegamos tarde llegamos tarde y ya no pudimos fotografiarlo como las que ayer nuestro hermano Efraín nos hizo favor de fotografiar para que nuestros preciosos y amados hermanos de internet puedan recibir las cosas con más claridad pero ahora vamos a ver aquí tenemos una estatura como ustedes pueden ver esta estatura mis hermanos en el punto número uno estamos hablando sobre el señor de la mies sentado sobre una nube blanca esta es la ilustración véanlo aquí el señor de la mies sentado sobre una nube blanca ahorita vamos a hablar sobre esto enfócame nada más esto si es que no se alcanza a ver todo hijo quiero ahorita esto entonces el señor de la mies sentado sobre una nube blanca número dos el señor de la mies semejante al hijo del hombre este es el número dos el señor de la mies semejante al hijo del hombre y luego tengo aquí el señor de la mies es el punto número tres usando una corona de oro en su cabeza usando una corona de oro en su cabeza voy a tomarme la molestia de dibujar aquí vamos a pensar que es una corona acéptenmela acéptenme que es una corona lo que estoy dibujando ahí entonces el señor de la mies usando una corona de oro en su cabeza y por número cuatro por último número cuatro el señor de la mies con una hoz con una hoz en su mano él tiene una hoz para que lo vamos a ir viendo más adelante así que ya tienen ustedes todo el cuadro mis amados hermanos y ahí lo estamos viendo es maravilloso amados cuando uno puede ver la verdad de la palabra de Dios les estaba diciendo lo que estoy tratando de dibujar aquí es un carro es una carroza es un trono donde está sentado el señor jesucristo quien es el señor de la mies vieron ustedes los cuadros vieron los panoramas así que es maravilloso vamos entonces a comenzar con nuestro estudio en esta hermosa hora y este estudio como ustedes pueden ver es un regalo para nuestros amados nuestros preciosos hermanos allá en la iglesia Eloy en el sur de Guayaquil Ecuador para ellos es este estudio amados míos hermanos me gustaría que algún día nuestro hermano Fabián nos enviara los nombres de ustedes para desde aquí poder saludarlos con su nombre y poder enviarles todo nuestro cariño y nuestro aprecio pero mientras sé los nombres de ustedes hermanos míos esta palabra es para ustedes para su edificación para su conocimiento la semana pasada le recomendé al hermano Fabián que si ustedes tenían alguna pregunta alguna inquietud y si el hermano ve prudente si el hermano Fabián ve prudente hacerme la pregunta a mí hermano yo lo voy a agradecer pero si él cree prudente y no lo dudo que Dios le dé sabiduría al hermano para responder preguntas hermano está bien no hay ningún problema yo solamente me limitaré a dar el estudio pero si tiene alguna pregunta háganlo con toda confianza a través del hermano Fabián bien ahora cuando el título vean ustedes el título de el hijo del hombre es usado en las escrituras esta descripción amados míos se refiere a la naturaleza humana de Jesús hijo de hombre o hijo del hombre oyen eso cuando la palabra de Dios se refiere al título de el hijo del hombre entonces este título del hijo del hombre se refiere exclusivamente al señor Jesucristo a su naturaleza humana amados todos ustedes conocen la historia el niño Jesús no fue concebido mediante una generación ordinaria porque él no podía compartir la corrupción común y la corrupción o la contaminación de la naturaleza humana él nunca iba a hacer tal cosa su naturaleza humana tenía que ser producida amados míos de una manera milagrosa y divina a fin de que pudiera ser unida a la divinidad a la naturaleza divina de Cristo por lo tanto la naturaleza humana del hijo del hombre fue preparada y santificada por el Espíritu Santo a fin de que pudiera convertirse y llegar a ser un sacrificio pío así que sin pecado por la pecaminosa y corrompida humanidad déjenme mostrarles algún aspecto sobre esto para que mis hermanos que escuchan toda esta palabra puedan tener una visión clara y específica hemos hablado que una cosa es el Señor Jesús y otra cosa es el Cristo esto ya lo estuvimos estudiando en otras ocasiones bueno no para nuestros hermanos de la iglesia Elohe sino para ustedes aquí en la iglesia aquí en México y estuve hablando con ustedes acerca de cómo Jesús el nombre Jesús ese nombre Jesús es el nombre es el nombre de hombre es el es se puede decir la habitación humana donde vino a morar el Cristo el Cristo vino a morar dentro de Jesús Jesús fue la habitación fue la casa fue la morada donde vuelvo a repetirles donde el Cristo vino a morar pero ustedes ya vieron y estuvimos hablando en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 36 cuando la palabra de Dios dice y a este Jesús a este Jesús a este hijo de hombre gracias a este hijo de hombre o hijo del hombre Dios lo ha hecho Señor y Cristo que quiere decir esto quiere decir entonces que el hombre el hombre como lo pueden ustedes ver aquí el Señor de la Mies es el hombre no es otro más que el Señor Jesús es el hombre el hijo de hombre o del hombre que llegó a la a la a la posición más alta y más elevada de ser llamado Señor y Cristo dice Dios lo ha hecho Señor y Cristo amados esta es una hermosa y maravillosa lección que hemos tomado ya en otras ocasiones y quiero que pongan toda su atención mis amados hijos escúchenme esto es exactamente lo que va a suceder con nosotros esta naturaleza esta naturaleza que poseemos ya está manoseada por Leviatán y sus demonios esta naturaleza hermano ya no es exactamente la original que Dios nos dio juntamente cuando con Adán hombre y mujer dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra naturaleza ahora esta naturaleza esta imagen que ustedes están viendo que señalo no es otra cosa más que una imagen totalmente manoseada por Leviatán por sus demonios de tal manera hermanos que lo que el Señor busca y está haciendo cuando les he hablado a ustedes acerca de su crecimiento y de crecimiento espiritual es que ustedes vayan formando la imagen la semejanza del mismo Señor Jesucristo mediante el crecimiento espiritual en oír su palabra en oír la teoría y lo más importante poner por práctica eso nos da pauta a que un nuevo cuerpo escuchen eso un nuevo cuerpo interno se va formando dentro de nosotros y es lo que se va a levantar en la resurrección porque esto esto que estoy señalando tiene que terminar comido por los gusanos pero se va a levantar un cuerpo glorificado bendito su nombre un cuerpo glorificado de la misma manera como sucedió con el Señor Jesucristo cuando su cuerpo mortal por así decirlo cuando su imagen y forma mortal fueron absorbidos por la inmortalidad entonces él fue él alcanzó a ser llamado Señor y Cristo espero estarlo dejando bien si alguno de nuestros hermanos hace una pregunta yo no tengo aquí conmigo ahorita la laptop pero nuestro hermano Efraín puede ver los comentarios que ustedes hagan o preguntas no es nada malo hacer preguntas es de sabios hacer preguntas hacer una pregunta es alguien que está interesado alguien que tiene interés por lo que está escuchando alguien que quiere hermano dejar bien claro en su mente y en su corazón las cosas que están oyendo así que por eso siempre me gusta estar mirando si ustedes tienen alguna pregunta bueno mientras seguimos adelante entonces como ustedes pueden ver amados míos su naturaleza humana tenía que ser producida de manera milagrosa a fin de que pudiera como ya les expliqué ser finalmente unida a la naturaleza divina de Cristo por lo tanto amados míos escúchenme la naturaleza humana del hijo del hombre fue preparada y santificada por el Espíritu Santo a fin de que pudiera ser exactamente aquello un sacrificio santo sin pecado por la pecaminosa y corrupta humanidad déjeme terminar un punto ahí que es importante que ustedes escuchen mis amados hermanos lo que quiero que ustedes escuchen y oigan es esto pongan atención es cierto María fue el vaso escogido la bendita la bendita Virgen María fue un vaso escogido por Dios en otras ocasiones hemos hablado mucho sobre María y les dejo y les dejo saber que si hay alguien que respeta verdaderamente a la Virgen María somos nosotros los cristianos y no los católicos así que nosotros respetamos a María yo no conozco a Lupe porque la Biblia no habla de Lupe la Biblia habla de María nunca habla de Lupe Lupe es Lupe tuvo su origen con los con los reyes católicos allá en España ellos son los que inventaron a la Lupe pero la pero a la Virgen María está en la Biblia y Jesús la escogió entonces déjenme decirles a pesar de todo María muy contrario a lo que la gente católica dice que ella fue y es llamada la Inmaculada Virgen María la palabra Inmaculada es la peor de las blasfemias y esa blasfemia esa blasfemia que se pronuncia que se dice de que María fue Inmaculada es una es una blasfemia muy 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 semejante a la que hizo el pueblo de Israel cuando dieron origen al becerro de oro y le pusieron por nombre Yahweh es exactamente la misma aberración la misma blasfemia cuando dicen que María fue Inmaculada no sé si algunos de ustedes sepan que es Inmaculada incluso hay una imagen en los altares de las iglesias católicas que le llaman la Inmaculada Concepción y cosas como estas pero a María cuando dicen la Inmaculada Concepción en un momento determinado hablan si de Jesús que fue Inmaculado en su Concepción pero vamos el hecho de que porque nada más a San Francisco de Asís se le dio la gana proclamar decretar y declarar que la Virgen María es Inmaculada que quiso decir con estas palabras que María María nació sin pecado es decir no fue concebida por hombre y mujer sino que ellos declaran que María fue concebida por el Espíritu Santo así como Jesús fue también pero déjenme decirles yo no quiero desvirtuar la vida de cada persona no estoy para eso María si bien la Biblia la exalta y la pone en una posición maravillosa aún así no deja de ser ella contada entre aquellos que menciona el texto de Romanos 3.23 por cuanto por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia de Dios que quiere decir por cuanto todos e incluye también a la Virgen María también ella venía de pecado nada de que fue concebida en forma inmaculada ella también venía del pecado original María era toda una pecadora como tú y yo y toda la humanidad somos y hay tantas cosas que hablar de ella algunas lo hables algunas no lo hables como sucede contigo y conmigo hay cosas que tú puedes admirar de mí hay cosas en las que te fallo y te dejo totalmente como se dice bueno se fue la palabra y te dejo totalmente ok pero entonces en el caso de María María fue una persona ordinaria y quiero decirles el misterio de la concepción por eso en el libro de los hebreos habla de que acerca de Dios el Padre cuando le dice a Jesús cuando Jesús reconoce su cuerpo el origen de su cuerpo y Jesús declara y dice más me apropiaste cuerpo Jesús está diciendo me apropiaste un cuerpo y es santo sin mancha sin arruga santísimo donde habitara la gloria de tu hijo el Cristo entonces el cuerpo que yo tengo nada tuvo que ver ni participó de lo del organismo biológico de María como una mujer que quiero decir lo voy a aclarar o no aclarar especificar cuando una mujer está embarazada la mujer le comparte de su sangre al bebé al embrión es más el embrión recibe el alimento y los nutrientes a su cuerpo por medio del riego sanguíneo de la madre la madre le envía al bebé todos los nutrientes de los alimentos que ella come esto llega al bebé por medio de la sangre porque de otra manera el bebé no podría vivir necesita la sangre de la madre en el caso de Jesús el Cristo Jesús nunca jamás necesitó ni una sola gota de la sangre de María ni se alimentó ni su alimento vino por el riego sanguíneo de María el padre su padre Jehová Dios Jehová Padre y Jehová Madre le dieron de amamantar le dieron todos los nutrientes y sustancias nutritivas para ese cuerpo así que María no le participó ni una milésima de gota de su sangre porque la sangre de María era y siempre fue una sangre de pecado original bendito su santo nombre adiós a toda la gloria alabado su nombre así que entonces mis hermanos era necesario entonces era necesario entonces que Jesús el Cristo estuviese libre 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 total y absolutamente de todo pecado que en el jardín del Edén se cometió Jesús si él hubiera si él hubiera recibido por lo menos una milésima de sangre de María él ya no hubiera podido haber sido el Yeshua Hamashiach que iba a morir en la cruz del Calvario era necesario que su sangre se mantuviera total y absolutamente separada y apartada de toda maldad o de todo pecado y María no estoy ya los dije no estoy difamando a nadie María era una mujer buena una mujer a la cual el mismo Señor también dijo y lo que tú estás haciendo será será contado entre todas las naciones presentes y futuras pero esto no la eleva a ella a una diosa para que la gente le rinda tributo es más la gente no le rinde tributo a María le rinde tributo a la lupilla y quién es la lupilla pues quién sabe de qué mente salió de allá en España quién sabe qué borracho indecente inventó a la tal Lupe y de ahí toda la gente la sigue adorando pero a María María es la única la que nosotros como cristianos le seguimos dando gracias porque por su dedicación y su entrega exclusiva y mantenerse en el plan de decirle al ángel hágase conmigo conforme a la voluntad de mi Dios eso la convierte en una mujer loable loable verdaderamente y es la que menos recibe idolatría es la que menos recibe tanta pleitesía así que hermanos míos podemos nosotros darnos cuenta en la encarnación de Jesucristo la naturaleza divina de Cristo no fue absorbida por la naturaleza humana o la humanidad de Jesús ni siquiera su naturaleza humana cambió su naturaleza divina ni confundida con ella hermanos pero las dos naturalezas de Jesucristo están unidas de tal manera que las propiedades de ambos pertenecen miren bien separadas y totalmente firmes las dos se hicieron una y sin embargo siguen siendo dos yo creo que eso lo entienden sin necesidad de hacer un dibujo aquí en el pizarrón a ver por si acaso por si acaso a lo mejor no están entendiendo bien el punto dibujarlo aquí primero lo voy a dibujar en una balanza primero lo voy a dibujar en una balanza así que espero que ustedes me estén siguiendo aquí vamos a hablar del Cristo aquí vamos a hablar de Jesús y luego vamos a dibujar una estatura espiritual que represente al Cristo eterno bendito su nombre y luego aquí vamos a ilustrar la estatura del Señor Jesús así que ahí tienen ustedes amados míos ahí tienen ustedes esta ilustración sin embargo sin embargo cada uno de ellos mantiene oiganme su naturaleza su imagen su semejanza cada uno de ellos no por ejemplo esta naturaleza de Cristo no absorbió o fusionó la naturaleza humana de Jesús el Hijo del Hombre tampoco la naturaleza humana de Jesús el Hijo del Hombre absorbió la naturaleza del Cristo no cada uno de ellos cada uno de ellos sigue siendo uno aunque son dos y son uno probablemente sea esto un juego de palabras pero vamos a ver el igual el igual consiste en esto pongan toda su atención en el pequeño dibujo que estoy haciendo wow ahora si ahora si me fui muy des muy mal ahora vamos a ver aquí aquí tenemos la ilustración y esta ilustración que ustedes están viendo es que lo único es que Jesús ahora está dentro del Cristo el Cristo ha abierto se ha abierto a sí mismo para poder recibir al Cristo esto que ustedes están viendo aquí esto que están viendo es exactamente lo que dice y que ya creo que lo leyeron en Hechos 2.36 Dios lo hizo Señor y Cristo así que esta es la forma en la que podemos entender el asunto tan delicado de lo que es todo esto pero como puedo decirles hermanos míos Jesús el Hijo del Hombre tuvo la misma naturaleza humana que es común en todos los hombres excepto que Él no tuvo pecado Él jamás tuvo pecado Él es el Hijo del Hombre la simiente de la mujer la simiente de Abraham el Hijo de David las acciones hermanos y pasiones de su vida muestran verdaderamente que Él era lo que dijo ser un verdadero Hijo de Dios el Hijo de Dios y mientras estuvo en la tierra hermanos Él como Hijo del Hombre tuvo hambre sed debilidad decaimiento despallecimiento Él sangró y hasta murió amados la exitura tortura y dolor que sufrió en su cuerpo y en su alma la causa del pecado del hombre le hicieron exactamente ser eso el sacrificio aceptable a Dios por la humanidad así que cuando Él fue a la cruz del Calvario mis hermanos déjenme decirles un secreto un misterio los ojos escudriñadores de Jehová Dios el Padre trajeron trajeron el escudriñar la vida interna y externa del Hijo de Dios Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario mientras los ojos escudriñadores de Jehová Dios su Padre examinaban examinaban minuciosamente la vida interna y la vida externa de Jesús el Cristo si hubiera habido una mancha hubiera habido una arruga si hubiera habido un defecto por microscópico que este sea Dios el Padre no hubiera sustentado la vida de su Hijo en la cruz del Calvario y con ello toda la humanidad se hubiera perdido alabado sea el santo nombre de nuestro Dios pero cuando los ojos escudriñadores del Padre se introdujeron en el interior del Hijo y miraron cada cavidad cada lugar que tenía que ser examinado Él dio la aprobación y dijo digno es este Cordero de dar su vida por la humanidad y luego fue a la parte externa y con sus ojos escudriñadores escudriñó toda su vida externa y la y minuciosamente recorrió los ojos escudriñadores de Él y al final de cuentas ¿qué hizo? aprobó y dijo digno es este Cordero tanto interna como externamente de dar su vida por la humanidad alabado sea su santo nombre bendito sea el nombre del Señor aleluya 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 así que hermanos míos la exquisita tortura y dolor que sufrió su cuerpo y en su alma a causa del pecado del hombre fue lo que lo hicieron un sacrificio aceptable a Dios por la humanidad ahora amados el primer Adán fue la fuente del pecado y la impureza el primer Adán fue el que desbordó su fuente de pecado y de impureza pero el segundo Adán el hijo del hombre fue la fuente pura de justicia y redención bendito su nombre por su sangre bendita gloria al Señor así que el hijo del hombre sin pecado tuvo que asumir la mortalidad y vencerla a fin de que pudiera guiar a la humanidad hermano de la mortalidad a la gloriosa unión de su inmortalidad por lo tanto amados míos como el hijo del hombre hecho a su imagen y semejanza de la humanidad del hombre fue el sacrificio por nuestros pecados en la humanidad hermanos ahora el hijo del hombre es un pastor que guía y alimenta a nuestra ignorante y hambrienta humanidad bendito sea nuestro Dios santos el hijo del hombre es un profeta para enseñar a nuestra humanidad ignorante en las cosas de Dios así que ustedes no tienen que confiarse con el con el profeta eh eh maldonado con la profeta Ana maldonado con la profeta quien sabe que y la profeta y la apóstol y el apóstol hermano uno no tiene que confiar en nadie de ellos porque se acabó desde que Jesús murió en la cruz del calvario hermano se acabó el tiempo de los profetas que quede claro lo que voy a decir el espíritu de la profecía es eterno el espíritu de la profecía es eterno y ahora el espíritu de la profecía se mueve mediante el hablar en otras lenguas bajo la unción del espíritu santo y que haya en la iglesia quien interprete las lenguas pero mientras nadie nadie ningún hombre ni mujer debe autotitularse profeta profeta masculino femenino no porque no lo hay no los existen y la biblia no apoya a ningún profeta que hoy en este tiempo se autonombre profeta de Dios Dios no los apoya existe y lo vuelvo a ratificar existe el espíritu de la profecía porque el espíritu de la profecía es tan eterno como Dios mismo pero que nadie se llame profeta que nadie porque esos son profetas de Satanás son profetas si son hombres son profetas de Acab y si son mujeres son profetas de Jezabel esa es la verdad y no hay otra esa es la verdad el único profeta es el Señor Jesucristo bendito su nombre gloria a Dios por nuestro profeta que lleva por nombre Yeshua Hamashia Yeho Shoha Shana Makahaya Halá Yeshua Ramakahaya así que santos el hijo del hombre sin pecado es nuestro profeta bendito su santo nombre así que amados hermanos el hijo de Dios el hijo del hombre verdad es profeta él es profeta el hijo del hombre es un profeta único para enseñar a nuestra humanidad ignorante todas las cosas relacionadas a la profecía ahora déjenme decirles aquí solo lo voy a escribir nada más por escribirlo entonces estamos llegando al punto donde nuestro Señor Jesucristo es número uno que dijimos profeta número dos él es sacerdote número tres él es rey alabado sea el nombre de nuestro Dios ahora santos el hijo del hombre es un sacerdote que intercede por nuestra debilidad humana delante de Dios el hijo del hombre es el pan que fortalece nuestra debilidad humana y el hijo del hombre es el vino que refresca nuestra humanidad y la llave a la fertilidad en él el hijo del hombre es un cordero que reemplaza nuestra soberbia y arrogante humanidad con su enorme mansedumbre el hijo del hombre es un león que nos da valor y alabanza en todas las cosas por su divinidad el hijo del hombre es el camino a través del cual cruzamos a la vida la gloria y el poder el hijo del hombre es un mediador que es tocado por los sentimientos de nuestras enfermedades a causa de su conocimiento empírico empírico que él tuvo como ser humano sin pecado sin embargo hermanos no hay un simple palpitar en un simple seno humano que no viaje más rápido que la velocidad de la luz que no sea más que nuestro señor Jesucristo el hombre el hijo de hombre su corazón amados siempre se mueve con gozo porque su humanidad comprende y sabe cómo suplir o cubrir las necesidades del hombre nadie derrama una lágrima o una queja que no regrese a él purificado y exaltado habiendo pasado por el eterno seno humano del hijo del hombre todas tus lágrimas que tú derrames se regresarán a ti con una voz y un amor con una fragancia dulce del hijo del hombre diciendo yo fui hombre también y delicado de mi madre comprendo tu dolor comprendo tu angustia comprendo tu sufrimiento el hijo del hombre aprendió a condolerse al haber sido tentado y sin embargo nunca pecó el hijo del hombre tiene sentimientos él puede ser tocado él puede ser tocado por tu mano él toca al hombre y a Dios construyendo una escalera entre ambos así que santos todos sus atributos como el hijo del hombre le califican para ministrar el juicio de Dios sobre el pecado y los pecadores que se encuentran en la tierra por lo tanto amados míos en la introducción que Juan el teólogo presentó como el hijo del hombre sentado en una nube blanca ahí está sentado en una nube blanca todo esa todo esa descripción mis hermanos míos es porque el señor de la mies él es el que ciega la maldad de toda la tierra o ministra juicio sobre los pecados del hombre amados el padre ha investido a su hijo con poder la ciega y la vendimia han sido encomendadas en las manos del hijo del hombre para gobernar y presidir sobre ellas bendito su santo nombre bueno mis amados hermanos pues creo que hasta aquí podemos dejar esta porción de nuestro estudio amén hay tanto que vamos a aprender este estudio solamente lo estamos tocando cada ocho días los lunes por la tarde porque el hermano Fabián ocupa esta predicación mañana martes con nuestros preciosos y amados hermanos en la iglesia Elohe en el sur de Guayaquil hermanos hermanos congregantes de la iglesia Elohe un abrazo muy fraternal para ustedes todo mi cariño todo mi amor para ustedes y espero que estas enseñanzas puedan ser verdaderamente de gran instrucción para ustedes de gran beneficio de crecimiento y desarrollo espiritual en sus corazones los beso a todos con un beso de amor y de respeto y cariño que Dios los bendiga amados hermanos y a todos nuestros hermanos que por internet nos están siguiendo todo ese mismo cariño y afecto es también para ustedes también para mis hijos que están aquí acompañándome en vivo para todos ustedes esta palabra lleva todo el deseo de que sea de utilidad en su vida espiritual así que damos gracias a nuestro Dios vamos a orar bueno vamos a orar nuestro bendito Dios y Padre eterno queremos darte las gracias mi Dios primeramente por esta palabra pero también Padre Dios desde este humilde lugar enviamos Señor nuestra rogativa delante de tu presencia en favor de nuestros preciosos hermanos en esta iglesia Elohe allá en Guayaquil Ecuador también te rogamos por la vida del pastor de ellos nuestro hermano Fabián por su esposita nuestra hermanita Talía que tú los colmes mi Dios de toda sabiduría de toda bendición de lo alto y que tú permitas también que nuestros amados hermanos que nos oyen por internet Señor también ellos reciban el beneficio de tu verdad y de tu palabra bendice el corazón de cada uno de nosotros mi Dios y ayúdanos a conocerte a ti en la plenitud de tu palabra y tu estatura espiritual gracias mi Dios y yo te ruego que tú avives y vivifiques este poder de tu palabra que se vuelva poder de palabra en nuestras vidas Padre y así nuestro corazón entone una nueva canción de adoración y alabanza a tu santo nombre gracias Cordero Santo de Dios gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias Jesús gracias ahora te rogamos mi Dios que tú bendigas las manos de mis hermanos que van a darte sus diezmos de esta quincena que van a darte su ofrenda Señor para que sus manos sean corroboradas de toda bendición y de toda sustancia de lo alto Padre Eterno bendícelos y bendice sus manantiales de donde procede su ofrenda y sus diezmos así con mis hermanos que por internet se gozan en enviar sus diezmos y sus ofrendas también bendice su fuente en grande manera Padre Dios bendícelos Señor Señor ahora te suplico y te ruego con todo respeto con toda reverencia te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día en que tú regreses mi Dios muchas gracias amén 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 bien mis amados míos que Dios los bendiga que se agacha ese chevello bueno mis hermanos estamos aquí nuevamente mañana por la tarde a las seis de la tarde nuevamente estamos en nuestra transmisión en vivo si Dios lo permite nuevamente mañana por la tarde estamos en nuestra transmisión que Dios los guarde que Dios los bendiga